editaba en directo porque es un trabajo que personalmente me aburre mucho el de la edición y siempre tengo que estar en llamada o algo así pues pasaron cosas y dejé el mundillo de la fotografía al menos que me diese dinero ¿sabes? y y ahora es un vale en su momento lo tenía muy bien gestionado luego pasaron un montón de cosas y ya no estaba tan bien gestionado y me agobié hice cálculos, probé y una vez que probé y vi cómo funcionaba dije o me vendo o el barco se hunde aprovechando el juego en el que estamos bueno, y tú y tú aún así hay épocas que no has vivido o sea, flipa sí, tú llegaste en febrero sí, en febrero de 2021 sí, pero es que este hombre es mongolito el pobre y como y como se ha ido cambiando de de nombre el bot no lo dice bien te puedo decir exactamente el día me sigue mira, desde el 12 de marzo de 2021 yo pensaba que era finales de febrero lo sé ya uno no puede picarle es que no puede ser es que es que ya salta con todo que ha cambiado nada yo siempre ha saltado así que soy chiquito no no está chiquito es es parte de su personalidad ¿cuándo fue cuando te cambiaste el nombre? a ver pongo el comando sí, o sea me hace gracia pero dice es más alto que yo hijo de puta hostia andré parao está bien claro y que pasa desde que tengo los anuncios tochos de repente estamos aquí habla alguien miro la fuente de actividades no me acaba de seguir miro desde cuando me sigue esta persona pone 2019 2018 2018 no creo o si yo que sé tío si si no si no me acuerdo de lo que cene hace 3 días hemos conseguido algunas cosas para mejorar la nave si 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 que dije que yo me quedo así pensando ¿sabes? porque esto pasó creo que ayer de hecho creo que ayer creo que fue ayer entre una persona vale y claro ya la mínima que que veo el nombre de una persona yo lo primero que veo es más seguido para decir hola super ¿sabes? y digo no está ahí esta persona desde cuando me sigue lo miro y me pone finales de 2018 osea posiblemente la persona de ayer Estelle fue una de mis primeras 50 personas en seguirme es que ya sabes yo el pánico que tengo a esa gente seguramente en recomendados seguramente en recomendados porque en ver en streaming en los que sigues solamente te lo pone entre los 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 primeros que te ponen son full los números más gordos echa la ley echa la trampa sabes y como realmente yo en streaming no suelo tener mucha peña y luego la peña que estamos solemos ser el típico grupete de amigos ¿sabes? que luego queda gracioso para para mandarlo a otro sitio y hacer tal pero en verdad Twitch para mi es lo que quería hacer desde el principio estar con tu grupo de amigos jugando a X ¿sabes? o hablando de X o haciendo X pero a mi no me gusta depender de Twitch no me gusta porque yo soy una persona que es de estar muy libre y si yo mañana me quiero ir a tomar por culo yo me voy mañana a tomar por culo ¿sabes? por eso me gusta tanto YouTube porque en YouTube es preparar todo e irte una vez que ya lo tienes todo listo ¿sabes? Oliwi pero es eso va a llegar un momento en el que voy a hacer mi planeta me necesita adiós y me voy a ir una semanita o seguramente una semana porque más de una semana sin hacer nada yo creo que me que que no no o sea pirarme una semana de vacaciones joder fuera coñas llevo sin irme de vacaciones estelian desde que nos conocemos me he ido alguna vez de vacaciones si pero eso no cuenta eso se llama depresión vale o sea quiero decir a ver eso eso no cuenta o sea mi vacación fue de estar aquí sentado ahí tumbado en la cama vale o sea eso no cuenta eh no pero ahora en serio no no en plan creo que la última vez que me fui de vacaciones en plan de de esto de apagar todo y desconectar por completo fue 2018 cuando me fui a francia enero de 2018 francés no a ver no empecemos con te pego eh rumano cuidao eh te doy no pero ahora en serio llevo mucho porque claro o sea tener en cuenta esto yo me fui a francia estuve casi un mes de hecho porque nos pilló una revuelta y nos quedamos casi un mes quedamos creo que tres semanas eh a finales o mediados de 2018 empecé en twitch cuando empecé en twitch tuve oportunidades de viajar pero pasaron cosas y al final no no me moví mucho luego llegó la pandemia en 2021 pasó lo que pasó y ya a partir de ahí es que no me apetecía directamente y va ahí ahorrando por todos los sitios posibles ¿sabes? y va ahorrando por todos los sitios posibles pesetero dice o sea tengo un porcentaje soy mucho de viajar o sea para que te hagas la idea yo desde 2018 no he viajado pero viajé 2018 2017 2016 y 2015 en 2018 se me jodió un viaje a finales de año y de hecho no lo no quise tampoco viajar mucho porque estaba con una persona y quería pasar tiempo con esa persona luego en no en 2019 viajé en 2019 viajé es verdad en 2019 viajé pero no salí del país en plan fue un viaje cercano en teoría en plan tres horitas ese coche viaje nacional si fue un viaje nacional bueno el viaje que si me voy de vacaciones va a ser un viaje nacional también vale va a tardar como prácticamente irme a la a la quinta hostia lejana de viaje popper please no pero yo que se también son los contextos o sea yo normalmente cuando viajo es porque vale yo cuando cuando suelo viajar suele ser por por cosas siempre en plan siempre busco mi disfrute obviamente no pero a ti lo que te falta es un buen viaje con amigos es que ahí está la diferencia compañeros personas que mínimamente si te ven no te vayan a apuñalar en el esternón vale o sea me entiendes me entiendes el apuñalamiento es un ola porque te pongo el ejemplo yo he ido yo soy una persona que me flipa la montaña me encanta y yo he ido con familia y hay veces que me llego a aburrir ¿sabes por qué? puede ser por distintas cosas claro ahí está la cosa por eso te digo que te falta un buen viaje con amigos o compañeros o personas que no te quieran matar en el proceso de viajar contigo cualquier cosa es factible vale o sea no te preocupes voy bajando el listón claro por eso te digo que te falta un viaje con amigos hijo de puta porque ya sé la última vez que fui a hijo de como que están haciendo dinero ¿sabes por eso? December 6 Juego 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 Har Es que hay veces Vale Hay veces Que de verdad me gustaría Alejarme De De los complejos Pero luego me vienes tú Y sueltas eso Y es como Bueno Literal Es De los peores chivazos O sea No perdonas una Toma por loco No perdonas una